¡Hola! Muy buena gente, soy WorldVHD, seguimos con vídeos del UFC, estamos con la demo y bueno, este es un vídeo de la semana pasada, es precisamente el segundo y tercer combate que eché al juego, la verdad es que ya veréis por qué flipé, el primero hice un combate super largo, y ahora os voy a dejar dos combates donde se resuelve por KO, por KO muy rápidamente ya veréis, es flipante como cambian los combates, y bueno, he ido jugando bastante más después de estos partidos, perdón, de estos combates, y la verdad es que me está gustando, yo creo que puede quedar una serie muy bonita cuando tengamos el juego, y bueno, aquí tenemos un UFC gráficamente, sigo diciendo que es muy guapo, algunos movimientos sí que es verdad que parece que no son del todo reales, digamos el impacto del golpe, pero bueno, la ambientación está muy bien, y aquí os vamos a dejar dos capítulos, dos combates, seguidos, cortos, ya veréis muy rápido, es el primero donde me mete aquí Gustafsson, una real paliza, rápida, yo voy con Jones, y después me tomo la venganza, pero antes de todo, mientras presentan a los dos luchadores, primero daros las gracias, porque ya hemos superado los mil, el objetivo que me puse yo al entrar aquí en Youtube era llegar a mil, ya lo hemos superado, estoy muy muy contento, primero daros las gracias, y estoy muy indeciso en qué hacer para especial mil, a mejorar, hago hasta varios, varias propuestas que me han hecho, varios vídeos de especial mil, para alargarlo, y bueno, sin duda, el sorteo de las dos camisetas que las tengo aquí de la NBA, eso, fijo, y nada, chavales, gracias otra vez a todos, espero que sigáis viendo vídeos aquí de los juegos, MDB, NBA, MyCareer, próximamente subiremos UFC, también MotoGP, y bueno, vamos al combate, Jon Jones contra Gustafsson, estamos en la demo de UFC, ahí tenemos a Yamakashi, el árbitro del combate, ya lo veréis aquí, la verdad es que he hecho el tutorial como tres o cuatro veces ya del juego, y cada vez que haciendo para jugar un combate suelto, pues se me van los movimientos de las sumisiones, y todos, y bueno, yo creo que será un juego que requerirá bastante práctica, y no un machacabotones, porque si haces un machacabotones, me parece que nos vamos a llevar unas palizas, ahí nos tira al suelo, me pega golpes, eso es lo que no entiendo, aquí me cuesta mucho cuando estoy aquí, escaparme, no de la sumisión, sino de los golpes estos, que te va reventando la puta cara, poco a poco, aquí estoy intentando escaparme, lo consigo, y vamos, patadita ahí a la rodilla, alta, uh, uh, hostia, uy la cara, tiramos a Gustafsson a suelo, vamos, dale, mierda, ahora, vamos, se protege, Gustafsson, no lo puedo, se escapa, hemos salido ahí, bien, uy, uh, esa rodilla duele ahí, vamos, intentamos cogerlo, se escapa Gustafsson, uy, vaya patada ahí, esa duele, recibo dos impactos, intentando buscar, ojo, ojo, que nos revienta, por caos, ahí esos dos puñetazos, nos han matado, y Alexander que logra la victoria, vamos a ver la repetición, ahí como ese último impacto, esos dos últimos golpes, izquierda derecha, nos dejan totalmente KO en la siena ahí, la acción que Jones había impactado dos bonitas patadas en la cara de Alexander, pero esos dos golpes de rechazo se han dejado KO, ahí tenemos las heridas, gráficamente, como van apareciendo en la cara, el corte de Jones, mala cara, y aquí tenemos al Sueco, que se proclama vencedor del coche, combate, victoria por KO, está guapo, está guapo, está guapo la ambientación, ahí tenemos la foto, con sus managers team, y bueno, vamos a la venganza, este es el combate siguiente, de día revancha, vamos a llama casi, siempre es el mismo, la demo, y atención lo que dura el combate, a detención, que voy a saco, a por Alexander, recibo ahí intercambio de golpes, golpe bajo, ahí buscando el estómago, ahí paro, patada, que bloquea Alexander, intercambio golpes de los dos, buscando la cara, ahí, Alexander, uh, Jones aguanta las dos patadas, lo llevamos al suelo, y lo acabamos de rematar, Alexander, cae, cao, no más de 30 segundos, victoria de Jones, que se toma la revancha, ahí, ese puñetazo la ha dejado totalmente groggy en el suelo, y no ha aguantado el intercambio de golpes, y tenemos, uh, pues al final, se llevó Jones, dos patadas muy buenas en la cara de Alexander, las ha aguantado, y ese golpe girándose, 360, ahí, la ha dejado muy tocado Alexander, y Jones que se toma la ventaja, y nada, chavales, eso es todo, un día más vídeo de UFC de la demo, estamos esperando el juego, y si os gusta el canal, los vídeos que estoy subiendo, like, comentarios, por favor, participad, y seguiremos con más vídeos en el canal de World of the X, un saludo a todos, chau, chau. 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 Chau.